como están espero que muy bien bueno como leyeron en el título de este vídeo hoy le vamos a hacer un unboxing y un review al tigre shark que es éste ya tiranja algo así de marca de hot wheels monster trucks de mattel aquí lo trae atrás bueno estos me los regalaron mi cumpleaños y pues me los regalaron y me imagino que lo compraron otra vez en walmart de estados unidos este creo que a si mal no me equivoco 10 dólares o por ahí algo así cuestan las de doble pack allá como 10 dólares o sea como de la respuesta este disculpen si estoy respirando algo rápido que vengo corriendo de las escaleras bueno de las escaleras no vengo vengo apurado este podemos ver que está muy bien el empaque me gusta mucho me llama mucho la atención este empaque y pues vamos a hacerle el unboxing ahorita trae la imagen del tigre shark y el piranja es una piraña como podemos ver si luego luego se ve que es una piraña porque tiene forma de pescado es verde se ve que salvaje pues en la parte de atrás vemos que trae este que es el tigre shark y el piranja este tenemos aquí de la colección al a la combi y el bochito a un bochito a este de de mario bruce que sin mal no me equivoco hay déjenme si mal no me equivoco este se llama don king don king kank es un chango y este otro se llama bruxer así que me acomoda esto de acá bruxer y este es el big food y el snipe bike que esos ya los tengo miren si mal no me recuerdo este se los enseñe en el vídeo de la decoración de la independencia de méxico de mi cuarto y aquí las tenemos miren las dos la big food la big food esta big food y la snipe white roja la roja estas me las regalaron el día de mi graduación que si no lo sabían el año pasado me gradué de sexto a primero secundaria y ahorita ya estoy en primero secundaria y pues me lo regalaron en la graduación y pues están muy padres y las tenemos entonces me van a faltar el mario bruce y el de la combi y el bochito para completar la colección pues podemos ver que aquí trae que es oficial de mattel aquí la marca más famosa de juguetes mattel y pues aquí dice que es oficial que es extraído de ahí no sé porque está en inglés y que el precio la información este este cartón es como así como papel es así liso como papel raspadito no sé que es diferente a las monster jam que son cartones y cartón cantón brilloso este se siente como si fuera papel o algo así este podemos ver que aquí trae su estas información en inglés porque como les digo la compraron en walmart de estados unidos y pues todo está en inglés obviamente y pues sin más que hablar voy a abrir las déjenme abrirlas con cuidado porque quiero conservar el empaque quiero conservar el empaque porque la verdad están muy padres porque me gusta el empaque por eso la quiero conservar me gusta el empaque por eso la verdad está un poquito duro y acá lo tenemos y ahí está lo tenemos los dos abiertos bueno aquí podemos ver no traen su plástico este que traen acá atrás como los de moste jam que traen su plastiquito aquí para protegirlos pero no no se o sea no se no se maltratan los camionetas aquí tenemos la de la piraña y acá y aquí el de la tigre shark bueno aquí está el empaque está muy bonito por eso lo quiero conservar trae el tigre shark el logo de tigre shark y la de la piraña siendo honestos antes cuando hacía vídeos desde las camionetas abriéndolas era mudo no hablaba nada más hacía así y les enseñaba la camioneta y la abrí y ya pero no ahora sí hago el unboxing y su unboxing y su review o sea que ahora sí hablo en los vídeos porque antes era mudo si siempre han tenido esa duda de por qué nunca hablaba en los vídeos de donde abría las camionetas donde abría las monster era porque yo antes era mudo bueno no yo no fui mudo nunca nada más que no hablaba en los vídeos y ahora sí hablo soy bien hablador bueno déjenme poner la cámara del frente para vernos bien bueno mis amigos pues como podemos ver aquí tenemos la camioneta de tigre shark es un tiburón cruzado con un tigre y podemos ver que aquí trae su ojo enojado sus dientes así como si fuera el megalodón su logo de hot wheels su pintura está muy buena muy bueno ese detalle de la pintura está muy bien me gusta mucho eso tiene aquí su pequeña aletita aquí la tiene chiquita aquí en su colita trae el logo de monster trucks trae su pintura de las de las líneas de las rayas de del tigre está muy bonito este como podemos ver aquí en el cofre dice tigre shark trae su textura así bueno no trae textura tiene esto así que se puede sentir esta si esta como se llama este círculo pues y aquí trae su nariz aquí y podemos ver que allá aquí este lado pues trae lo mismo y su ventana sus colores me gusta mucho el color y trae así y pues aquí la colita está más delgadita que la de megalodón de monster jump de spin master está más delgadita la del monster la del megalodón está un poquitito más gordita igual esta está muy está así como pues como es la camioneta real está un poco más delgadita y la de megalodón está más gordita la esta la resta la letita de arriba pues aquí trae sus llantas que están más grandes que las de monster jump que las de las monster jump antes cuando hot wheel se acaba las monster jump las llantas estaban más chiquitas incluso la camioneta estaba más chiquita más más frágil o así algo así cuando hot wheel se acaba las monster jump y están más chiquitas las llantas y ahora sí las hace más grandes y la carrocería bueno la camioneta ahora sí es escala 164 porque cuando la sacaba hot wheel no era 164 era más chiquita porque comparándola con una de spin master y con una de hot wheels de monster jump pues sí se va a ver más chiquita la de hot wheels ha de ser como escala 167 o 66 si fuera monster jump de hot wheels pero pues bueno así ya les di ese dato las camionetas de hot wheels de monster trucks aquí trae hot wheels y no se puede ver y trae aquí su carrocería me gusta lo plateadito de esto me gusta que traiga plateadito porque ahí se ve muy bonito y pues déjenme olerla porque me gusta mucho olerla esta huele miren si me ponen a escoger cuál me gusta cuál me gusta el olor de las ya sea de monster jump de spin master o estas pues les escojo estas porque huelen así como más a plástico más a nuevo de spin master también huelen pero me gustan más el olor de estas miren como que más a nuevo bueno pues ya vimos esta camioneta ya decimos su review del 1 a 10 le voy a dar el un 9 le voy a dar un 9 a esta y pues ahora vamos al bueno pues aquí tenemos al piranja que es la piraña y pues ahora vamos a hacerle su review esta camioneta como podemos ver el cuerpo pues es una piraña tiene aquí textura en esto de aquí tiene como bolitas aquí y ahí se ven las bolitas ahí están estas la pintura está muy bien Mattel si hace muy bien la pintura los detallitos aquí dice hot wheels aquí y en la parte del frente trae sus dientes tienen su ósico bien grande sus dientes sus ojos trae de todo sus líneas de la de la piel sus aletas trae de todo esta camioneta trae todos sus detallitos sus líneas atrás sus aletitas de arriba su colita esta también me gusta me gustó mucho esto de aquí abajo los tubos son azul marino ahí se puede ver no son negros son azul marino y las llantas me gusta que tengan aritos así como esta miren trae pintado el aro y lo de adentro es de otro color ese detalle me gusta mucho que afuerita en el arito de afuera traiga pintado y adentro de otro color ese si me gusta mucho ese detalle porque otras vienen como la de tiger shark viene todo el ring del mismo color también esta si tiene el aro pintado así las de spin monster de monster ya no he visto que traigan así este detalle de que traiga pintado el aro y adentro de otro color pero pues bueno está muy bien la verdad no he visto que traigan así como les digo ah no si 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 hay si hay la del monster musrowerwiler creo no si si hay perdónenme es que casi no he visto monster jam con aros así pero pues bueno están muy padres aparte abajo me gusta mucho esto plateadito ahí dice hot wheels me gusta mucho sus detalles y pues todo está muy padre en resumen esta del 1 al 10 pues le voy a dar su 8.7 que me gusta más la de tiger shark porque como que me llama más la atención o no sé pero me gusta más la de tiger shark pero es que tampoco le voy a decir que no me gustó si me gusta pero me gusta un poquitito más la de tiger shark muy bien ahora si les voy a decir mi opinión sobre este entonces como pudimos ver estas camionetas si me gustaron mucho este y a las 2 del 1 al 10 les voy a dar pues su 9.5 a las 2 al pack al paquete me gustó mucho si se los recomiendo si están muy padres aparte de walmart también les pueden conseguir en copel no sé si en soriana a lo mejor si en boda de guerrera en del sol en esos es en esos lugares en esas tiendas la puedes conseguir este espero conseguir la de la combi la de la combi el bochito porque también me regalaron la del mario bruce que también les voy a hacer el unboxing y review este bueno entonces nada más me van a faltar la de la combi la del bochito para completar la colección voy a ver si los puedo conseguir o que alguien más que de repente me los regale bueno pues sin más que decirles me gustaron mucho están muy padres de verdad están muy padres me gustaron mucho y pues hasta aquí llegó este video espero y les haya gustado y si les gustó ahí déjenme se me olvidó la de la piraña es que traigo mocos traigo un poco de gripa pero si le alcanzo a oler huelen a nuevecito pues si espero y les haya gustado regálenme muchos likes y suscríbanse esa es ya su opinión yo no se les estoy obligando obviamente este nos vemos en la próxima y adiós no se les ha gustado 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 no se les ha gustado